Más allá del resultado, el resultado es un bonito resultado que de todas formas no tomamos de ser prudentes y le vamos a dar continuidad a este resultado en otros 90 minutos donde recordaremos la capacidad y la respuesta de este Celta, lo digo ahora por encima, se llegó a ganar el Barcelona 4-1 en su estadio, entonces iremos con esa prudencia. Por eso Alejandro, un poquito de resultado y siendo respetuoso y siendo prudente de cada los 90 minutos que quedan, y no lo digo por decir, sino preparado también para cualquier cosa que pueda surgir, satisfecho porque creo que hemos hecho un partido completo en muchos aspectos, un nivel de exigencia que impone el Celta sobreponernos a eso y que para ellos sea un partido muy incómodo, desde los duelos individuales a los duelos colectivos ser capaces de ser ganadores y en ese sentido fortalecer la dinámica del equipo, fortalecer los pasos de credibilidad que está dando el equipo, esas mejoras que nos dan ese crecimiento necesario para que la ilusión no solo mantenerla, sino ampliarla y vivir estos momentos como el que ha sido hoy, con la afición, con todos los sevillistas en nuestro estadio, pues creo que es algo bonito. Pero esto estamos en febrero, recién entrado en febrero y la copa, que está siendo una copa dura pero bonita, nos falta todavía 90 minutos que van a ser también importantes y mantener la misma dinámica en cuanto a querer crecer y en cuanto a querer mejorar aspectos y sobre todo que fuera de casa tenemos que recordar ahora en un día tan bonito que fuera de casa tenemos muchas cosas por hacer todavía. Javier Franco de Canal Sur Televisión. ¿Se le mete miedo al Celta? Bueno, yo no sé si es miedo. Nosotros vamos a seguir tratando de, además del resultado, vivir otras cosas. Y en ese vivir están ciertos aspectos que necesitamos desde lo individual a lo colectivo ir ampliando en el equipo. Y lo vamos a trabajar la semana que viene en partido de vuelta en Copa. Además del resultado y de certificar con la continuidad el resultado a nuestro favor. Pero insistiendo, es de esa prudencia, es de ese respeto y que además ellos querrán jugar sus bazas y las querrán sus momentos encontrarlos. Y tenemos que estar preparados para ello. El fútbol es un juego muy serio y es muy difícil aunque a veces parezca fácil. Entonces los pasos que estamos dando vienen desde una solidez diaria a nivel de grupo importante, de querer en el trabajo, de hacernos fuerte a nivel colectivo y en ese proceso pues vamos dando pasos. El Sánchez-Pijuán, allá todavía recuerdo, ¿no? Los inicios fueron difíciles, con otras primeras derrotas, pero el Sánchez-Pijuán es nuestra casa, es nuestro santuario, estamos con nuestra afición y tenemos que hacer todos una química, una energía que nos siga dando esta fuerza. Y luego a nivel de cualidades de los futbolistas y del equipo pues sacar a reducirlas. Y tenemos que trasladar a fuera de casa. En fuera de casa nos falta encontrar una línea más regular, una línea de credibilidad, una línea de que los objetivos vendrán a través de lo que mejoremos fuera. Y ese proceso de partidos pues los tenemos ya el domingo. Bueno, en Vía pues ha vivido también momentos muy bonitos aquí con el Sevilla y en Vía también estaba Les Vidal, que también ha venido a saludar. Creo que también que ellos tengan un buen recuerdo, que tengan una buena presencia y entrada en el vestuario para estar con nosotros en estos momentos, pues creo que es algo también que dice de la buena comunión que ha habido estos años y que queremos ahora también. Es importante. Bueno, hay que gestionar las situaciones emocionales en el partido y fallar un penalti es una situación emocional negativa, pero que es parte del juego y es parte de la responsabilidad que tenemos que ser capaces de superarla. Entonces, lo mejor de todo ha sido poder seguir manteniendo. Hay un momento en que se ha podido generar una duda, pues reponernos rápido. Pero eso es un proceso de experiencias en el equipo que algunos las tienen y otros las tienen que seguir adquiriendo. Kevin la tiene. Y de hecho, pues ha ido otra vez de menos a más en esa circunstancia de adversa para poder superarla y lo ha hecho luego con creces. Y el equipo tiene que seguir esa línea. Yo les recordaba, ¿no? Nosotros íbamos hablando aquí al Mirandés 1-0 ante la eliminatoria y pegó el Mirandés un palo. Porque el palo también cuentan. Cuentan a favor o cuentan en contra. Cuenta un penalti a favor que lo falle o se cuenta que lo falle al contrario. O que pega como hay un larguero, porque las porterías al final están limitadas por tres palos. Y eso es parte también, que tenemos que vivir con ello. Que pueda entrar o que no pueda entrar. Lo que sí es importante es mantener una línea regular y estable, ¿no? Incluso, aunque pierdas, siempre con una línea que te mantenga la solidez en tu estado emocional. Pero no es fácil, lógicamente. Pero el equipo sí ha sabido estar presente en ese sentido. Aquí, Leandro, gracias a los sitios y les refuerzan. Bueno, yo estoy siempre en un contexto general de equipo y casi de club, ¿no? Yo todo lo que sea estar con el equipo o estar con los jugadores, pues creo que es el camino a ser más fuertes. Si cabe, yo soy el menos importante en ese sentido, porque yo no juego. A mí qué me sirve. Cuando me silban, pues procuro estar firme. Cuando, lógicamente, que es menos veces que te puedan aplaudir en un momento dado, pues colgar tu nombre, pues me mantengo firme. Pero sobre todo porque yo creo que tengo que mantener una estabilidad. Y los que verdaderamente juegan y tienen que sentirse agropados, fortalecidos, son los jugadores, ¿no? Y buscamos generar ese clima de confianza dentro de una exigencia, que es el Sevilla, el Sánchez Pijuán, donde la afición pone un listón para que los jugadores lleguen ahí y que tenemos que superarla. Pero yo soy muy partidario de que esa exigencia esté instalada, que está también dentro, porque así vas buscando tus límites hacia arriba siempre. Pero luego, sobre todo, después de esos límites, apoyar a los futbolistas, ¿no? Para que ellos se encuentren lo más protegidos posibles. Eso es el trabajo que hacemos dentro. Bueno, no ha habido ningún vídeo diferente al proceso de trabajo diario que estamos teniendo, porque medimos mucho, ¿no? Cómo agitar esas emociones en momentos puntuales. Hoy estaba. Hemos aludido muchísimo a que la Copa del Rey es una responsabilidad nuestra, es una parte donde los sevillistas han encontrado en estos últimos años mucha felicidad y que también la exigen y la quieren. Entonces, nosotros tenemos que quererla, exigirnos para poderla, quererla, desearla, para que nos demos, vivamos este momento como un momento en el que tenemos la oportunidad de poder disfrutarlo. Y pensamos solamente en la semifinal, porque el éxito final es muy bonito, pero los éxitos están en el camino. Entonces, cumplir estos procesos ya de por sí tienen que motivarnos y tienen que ilusionarnos y tienen que generarnos un estado de excitación positiva que afrontemos con una actitud y luego, desde la actitud vendrán luego las cualidades de cada uno y así lo hemos planteado. Bueno, si algo hemos crecido y algo nos da la experiencia es saber competir en cada momento, ¿no? La lectura de los partidos, lógicamente es un equipo que por muchos momentos necesitamos la posesión y por muchos momentos, incluso sin necesidad de ello, somos capaces de ser competitivos. Cuando un equipo como el Celta, que en todo el partido tiene una presión muy alta, mucha intensidad en los duelos, hemos querido tener también el balón por encima de ellos, un equipo que se explica para ello y que se explica para ello, lógicamente, con sus virtudes, que son muchas, y con la parte competitiva que nosotros tenemos que indagar para encontrarla hacia ese juego. Entonces, en los últimos minutos, pues con esos resultados tenemos que mantener a portería cero, siempre es el objetivo portería cero y marcar si podemos otro gol, pero en esos últimos minutos, pues fortalecer un poco de que ya, que no ocurran muchas cosas en el campo y si ocurra alguna que sea a favor tuyo, entonces tenemos que evitar que ocurran. No dar ya más posibilidades, una última parte competitiva que requiere el partido que hemos querido hacer. No sé cómo catalogar el partido del Barcelona. Hemos visto al Barcelona hacer grandísimos partidos, pero el de ayer fue una cosa que parecía fuera normal. La verdad que hay que entender ahí, ponerse al pie de los futbolistas que estaban en contra del Barcelona ayer, lo difícil que era. Había que estar. Eso... Bueno, todos sabemos jugar al fútbol de una manera o de otra. Yo con mi modestia en segunda división y yo también he sentido la impotencia total en un trato de juego por momentos y desde luego ayer era una cosa estar enfrente ahí de ese equipo jugando a ese nivel. Era una cosa como para no desear estar ahí sufriendo. ¿Y lo del favoritismo como profesional? Bueno, también es verdad que son momentos de Barcelona, que Barcelona como está en ese nivel de juego es difícil de parar, pero que todos hemos vivido. Al final con el tiempo, a mí me recordaban que llevaba 21 partidos sin ganar a Barcelona y llegó el 20, no sé si fue el 20 o el 21, al final gané. Digo, pues mira, los 20 yo he sufrido también yo y he sufrido también con esos goles. ¿Qué es parte? Lo importante, siempre he dicho lo mismo, lo importante es poder seguir jugando contra Barcelona. Eso quiere decir que estás ahí. Muchas gracias.